Tinelli, no, también estuvimos con él, nos sacamos fotos, es igual. Estuve con Alejandro Fantino porque él empezó a estudiar conmigo, así que estuvimos charlando. Bueno, Tinelli es periodista deportivo, de hecho. Y fue parte de Carburando, Tinelli. Él presentaba en el estudio, cuando arrancó Carburando por televisión, él presentaba desde los estudios y le daba el pase a Cacho que estaba en la carrera. O sea, hay algo que los unían. Exactamente. Me agradecías de Fantino. Fantino que arrancamos a estudiar juntos, él estudió poquitito, le fue mucho mejor que a mí. ¿Esto no significa que digamos que no hay que estudiar? No, por supuesto, son casos esos, son casos excepcionales. Siempre hay que estudiar. Pero no, después la fiesta en sí es maravillosa, la verdad que bien. Y me tocó que, ¿qué ves siempre vos? Que decís, ¿qué hace en toda la foto y en todos los...? Cada vez que la cámara apunta por un lado, está él, Cacho Rubio. Ah, y bueno, uno de los miembros de acto. Claro, con su bufanda blanca. Con su bufanda blanca. ¿En qué mesa le tocó? Es la nuestra. ¿En serio? Bien. A él y a la hija, que tiene un programa en Radio Rivadavia, y la verdad que genial. Un personaje pintoresco. Sí, pintoresco y la verdad que genial. Nos sacamos fotos y después decís, pasámela, me dio el teléfono, le pasé las fotos, los videos que hicimos. Bien, pero me gustó. ¿Luis Ventura pasó a su lugar por la mesa de ustedes? Sí, pasó. A Luis Ventura lo conocíamos, nosotros lo cruzamos en un aeropuerto, en una carrera que volvíamos, y estuvimos charlando, pero fue el año pasado que habíamos perdido. Y entonces le decíamos, ¿cómo? Nos dieron una mano, bueno, hay que seguir participándole, bueno, y hubo que esperar y se dio. Pero sí, Ventura dio el discurso de entrada y después fue mesa por mesa. Y después obviamente que en los cortes es otro mundo, porque todo el mundo se para, va mesa por mesa, se saludan. Y entonces vos te encontrás con todos, o sea, con todos, va increíble. Los Martín Fierro se generan clima de grandes reconciliaciones muchas veces. Sí, y bueno, lo que pasa es que es... Más si hay tanto alcohol y poca comida. Medio como que se relajan un poco ahí. Y vos sabés otra cosa, un dato curioso. Donde más cerca tuve gente fue en el baño. Porque cada vez que está el corte, vamos todos al baño. Entonces, qué sé yo, en un momento estaba parado, haciendo mi necesidad en el baño. Y miro al lado y estaba Santiago del Moro. Después vino Guido Casca y te encontrás. Y entonces cuando te encontrás en el baño, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo tengo una pregunta. En el baño, ¿das la mano teniendo en cuenta el lugar o un abrazo y un beso? No, no, todos te hacen, hola, ¿cómo andás? Ah, ¿te limpiás de mi saco? Claro, y después todos a lavarse la mano y no vamos. Nadie da la mano en el baño. Eso es otro tiempo que me di cuenta ahora, mirá. Gracias por la nota y por el humor y la buena onda. No, gracias a ustedes que siempre me tienen presente. Gracias a Canal 10 que fue el primer canal en el cual yo tuve la participación. Y tengo los videos de cuando hacíamos un programa de deportes. Así que agradecidos a todos ustedes por la buena onda también. Gracias.